Y nosotros por eso queremos realizar estos encuentros para de alguna manera terminar y revisar y sobre todo tomar en cuenta a la ciudadanía al momento de tomar una decisión en el pleno que a nosotros los diputados nos toca revisarlo. Estos foros que organizó la diputada Michelle, que es la inicialista, ¿cuál es su opinión de ellos y si va a participar en la presión del PAN o usted en estos encuentros? Ah, ok. Nosotros tenemos conocimiento a través de los medios que ha realizado ese tipo de encuentros, sin embargo, pues no hemos tenido la invitación para poder participar. Pero pues no nos estamos negando. Yo creo que aquí es momento de que todas las fuerzas políticas participen. Al final de cuentas a nosotros nos va a tocar deliberar el tema y sobre todo tomar la decisión. No nos cerramos. Creo que tenemos que demostrar que somos maduros y que tenemos que tomar una buena decisión.